Serán días para destacar a quienes acumulan experiencia en el mundo del arte. Una semana donde los cumanayagüenses podrán participar de más de 150 actividades organizadas desde la Dirección de Cultura y con la participación de todas las instituciones de la Municipalidad. Va a estar dedicada fundamentalmente a varios artistas e instituciones de nuestra localidad. Lo verán Álvaro García, un músico que hoy nos va viviendo en Cumanayagua, pero forma parte del dúo Así Son, que desde su inicio, como artista aficionado, trabajó acá con el antiguo grupo Cumanay y trabajó como dúo con Alfredo Águila, un artista también de acá de nuestro municipio. Así que está dedicada a Afrojilán Álvaro García, está dedicada a Noemí Hernández Chávez, una trabajadora que inicialmente comenzó en la Dirección Municipal de Cultura como oficinista y después pasó al trabajo del Museo Municipal, donde fue fundadora de nuestro Museo Municipal, hoy Casa Ramírica. También está dedicada al compañero ya fallecido, Javier Ibáñez Silveiro, que fue músico aficionado, después el músico profesional de nuestro municipio, a la banda de concierto municipal de Cumanayagua, que cumple en este año 10 años de fundada, de constituida, y a la familia León Valdivier, que son poseedores del conocimiento del verso improvisado y de la agricultura, o sea, la parte agroecológica de la agricultura, porque ellos tienen una finca y aportan con sus flores fundamentalmente a nuestro municipio. Concursos, desfiles, descargas musicales y conversatorios también están dentro de las propuestas. Se harán varias actividades en las diferentes instituciones, donde, por supuesto, se premiarán los concursos que ya fueron convocados, a principios, desde el mes de abril fueron convocados los concursos que van a estar sucediendo, van a estar transitando las diferentes instituciones, y el día primero, por supuesto, vamos a estar junto a nuestro pueblo en el desfile, y también nuestros artistas van a estar presentes en este acto, brindando de su cultura para nuestro pueblo. Como colofón, el baile de las flores, una opción que deleita a los participantes y que forma parte del acervo identitario del municipio. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!